Martina, básicamente queríamos preguntarte cuál es el análisis que hiciste con los hoteleros, con los empresarios gastronómicos, acerca de cómo fue la temporada para la costa atlántica argentina y específicamente para Pinamar. La temporada fue muy buena para la costa atlántica, fue buena también para Pinamar, es una temporada que ha puesto de relieve de vuelta la importancia del turismo en la agenda política, así que estamos muy contentos y también nos llevamos aprendizajes para poder mejorar para la próxima temporada. Los empresarios pinamarenses cuando se enteraron de que efectivamente Mar del Plata tenía una batería de beneficios del 50% descuento de Banco Provincia, prácticamente se esperanzaron con que ese beneficio llegara a nuestra ciudad. En un futuro, ¿es viable esto o todavía hay que seguir esperando? Es parte de las conversaciones que estamos teniendo ahora en la programación de las vacaciones de invierno, temporada de verano 2018-2019, es ampliar la cobertura, trabajar con más sectores todavía, con más municipios, con diferentes tipos de descuentos también del Banco Provincia, así que sí, lo tenemos en la agenda. Ahora, toda vez que se habla de turismo siempre hablamos de lugares comunes, sierra, mar, estancias, ¿toda la provincia de Buenos Aires es turística para ustedes o cuál es la visión que tienen al respecto? Diría que gran parte de la provincia es turística, tenemos una... creo que el gran desafío de la provincia es la diversidad que tiene, creo que menos nieve, menos esquí o deporte de invierno, no, pero el resto lo tenemos. Hay pueblos maravillosos, como en general Arenales, como puede ser Angelita, y son turísticos. Estamos trabajando para revalorizarlos y que sean accesibles y que la gente pueda llegar. Eso va de la mano también de una planificación vial, es decir, yo promuevo destinos que la gente pueda llegar. Y como ustedes saben, la provincia está siendo una de las grandes, de las mayores inversiones y sin infraestructura vial, rehaciendo y pavimentando las rutas, justamente para que la gente pueda moverse y pueda visitar diferentes lugares. ¿El turismo tiene que ser una de las carteras más importantes de más presupuesto? Te lo pregunto porque en Pinamar es una de las que menos presupuesto tiene junto a deportes. ¿Esto está bien? ¿Cómo lo analizas? A ver, yo no sé si tiene que ver con más o menos presupuesto. Creo que eso es una mirada sesgada. Creo que tiene que ver con la capacidad de articular con las diferentes áreas. Es decir, yo también promuevo lo que otras áreas hacen. Por ejemplo, cultura, lo que hace deportes. Y le digo a la gente, che, vení a tal lugar que está pasando este evento. Así que no creo que tenga que ver con el presupuesto. Tiene que ver con la capacidad articular, de promover, de gestionar. Me parece que la impresión que me da es que ustedes están tratando de romper un poco con la estacionalidad del turismo. Y se han visto que antes las vacaciones eran muy largas y pronunciadas y ahora aparecieron las famosas escapadas. Esto en definitiva termina siendo como una suerte de aprendizaje para los empresarios hoteleros, para los que tienen su casa que la alquilan. ¿Hay que acostumbrarse a estos nuevos tiempos? Yo creo que no sé si es acostumbrarse, es el contexto el que hay. Y creo que hay que adaptarse a ese contexto, que hoy en día es este. La gente prefiere no tomarse 15 días seguidos y tomarse menos días a lo largo del año. Y aprovechar diferentes promociones, oportunidades, las agendas. Acuérdense que hoy en día trabaja el hombre, también trabaja la mujer. Tenemos la agenda escolar. Tenemos muchas cosas que hay que coordinar y consensuar para poder hacer las valijas e irse. Creo que la conectividad aérea es fundamental. También creo que la conectividad vial en la provincia es fundamental. Y ojalá podamos ya trabajar, como lo estamos haciendo, en la conectividad fluvial. Y eso también nos va a abrir nuevos horizontes turísticos. ¡Gracias!